Pero cayeron en una tienda equivocada, en la mía. Robaron mi tienda. ¿Por qué la tienda equivocada? Porque yo no me voy a quedar callada. Porque los videos que yo tengo donde se te ve tu cara, tu cacharro, tu cara de ladrón, tu cara de flojo, que en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando, vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce, porque yo te voy a sacar acá en mis historias. Y no voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives. Y yo misma, así con mi brazo, voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste. Porque esos jeans, atrás de esos jeans, hay plata, hay inversión, hay sudor, que a mí me costaron y no me lo dieron gratis. Y tú no te lo vas a llevar gratis. Y eso te lo aseguro. Así que en las siguientes historias verán el video de la triste forma como roban encima en la cara de una niña, enseñándoles eso. Y pido que las personas que lo reconozcan me escriban. Y van a tener una recompensa. Su dirección, su nombre, cualquier información. Y yo te voy.